Hola, bienvenido de nuevo a mi canal. Si estás acostumbrado a mirar mis vídeos, sabes que español no es la lengua que hablo normalmente aquí. Soy un estudiante en la Universidad de Jambérez en Bélgica. Estudio lingüística, literatura inglesa y española. Estoy en mi segundo año y quería usar mi canal para mejorar mi nivel oral del español. Estaba pensando que podría filmar cada cierto tiempo un vídeo en español en lo cual cuento una pequeña historia o pequeña anécdota sobre mi vida en Bélgica. Supongo que este vídeo sea la introducción de mis diarios españoles. No sé si es una buena idea o no y si hay gente que está interesada en oír mis tonterías españolas. Pero para mí, estos vídeos podrían ser una buena oportunidad para practicar mi nivel de conversar en español. Quisieras también un estudiante del español y te parece interesante mirar un vídeo en español de vez en cuando. Ahora mi español no es tan bueno, pues ok, solamente estoy en mi segundo año. Si eres un hablante nativo o sabes hablar español con mucha fluidez, me gustaría algunos consejos o sugerencias. Bueno, creo que he dicho todo para hoy, espero que algunas personas disfrutaran de mis vídeos españoles y que mi español mejorará un poco. Vale, hasta luego.